Yo soy Stuart de Arcanos.com Lo lograrás, aunque no lo creas. ¿De qué te hablo, Virgo? Dinero, negocios, finanzas. Un gran esfuerzo. No solamente esfuerzo, sino además algo permanentemente cargado de obstáculos, de trabas, de subidas, bajadas, pérdidas, ganancias, en fin. Vamos, como la vida misma, pero un poquito más acelerado, Virgo. Y esto por momentos te puede hacer pensar, creer que no lo vas a lograr, que no vas a llegar a la meta, que es todo tan difícil, que todo va siempre, cuesta arriba, que tus fuerzas al final se van, desaparecen y la vida es tan dura contigo que te das por vencido. Pamplinas. Nada de eso va a ocurrir. Porque lo creas o no, lo vas a lograr. Como sea, crecerás. Por una suma de factores, eso sí. Primero, yo veo que en el camino y en diferentes momentos van a aparecer personas buenas, amigas, algunas desconocidas, otras que te van a ayudar quitando una piedrecita por aquí, un obstáculo por allá, abriendo una puerta que no podías abrir tú, dándote un dato que no sabías, que no conocías. En fin, pequeñas piezas de este rompecabezas o puzle, como le digan en tu país, que te ayudarán a formar la imagen completa de ese triunfo que será un absoluto regalo del destino. Tremendo arcano que sale acá como futuro en cuanto a dinero para ti y el mundo. Y un regalo de la vida. Coniucció la imagen geomántica que se ve como futuro tuyo. Todo es ganador para ti en cuanto a esto, Virgo. Pero ya sabes, no te rindas, no te caigas, no te des por vencido. Sigue adelante. Porque como dices, he dicho que tantas veces has escuchado, al final de este túnel hay luz. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. Sigue las reglas y punto. ¿De qué te hablo, Virgo? Trabajo. Yo veo que tuve un afán por hacer las cosas bien, por entregar un buen resultado, hacer un buen trabajo. Vas a pretender llegar un poco más lejos de lo que te han dicho tus superiores, de lo que te han indicado. Vamos, eso que le llaman proactividad, entregar un poco más de lo que se supone que uno tiene que hacer. Lo que en otra situación, en otro escenario, muy posiblemente en otro centro de trabajo, pues sería muy bienvenido. Lamentablemente parece que aquí no. Parece que aquí estás en el lugar equivocado en el sentido de que se ve quizá un exceso de burocracia, un apego excesivo por las normas, un deseo de que nada se escape de cierto marco referencial que por alguna razón pues les parece un sacrosanto, sagrado, intocable. ¿Y qué puedes hacer frente a eso? Pues nada, lo que digo en la intro, seguir las reglas y punto. No llegar más allá porque no solamente no te lo agradecerán, Virgo, sino que hasta te puede causar problemas y en un caso extremo hasta ponerte en una situación en la cual te releguen. Entonces, sí, ya sé que es triste, ¿no? Porque se supone que a uno deberían incentivarle la creatividad, la proactividad, el hecho de resolver, en fin, de hacer las cosas bien. Pero, oye, por último, no lo tomes personal. Te pagan por hacer las cosas como ellos quieren que se hagan. Pues ya está, hazlo así. No te hagas más problemas. Ya llegará un momento en el cual estés en una situación mejor en la que todo eso que tú tienes, toda esa capacidad, toda esa experiencia, ese conocimiento que sabes aplicar bien para obtener las mejores soluciones, todo eso hermoso que tienes, habrá quien realmente lo valore. Si por ahora pues estos jefes tuyos no dan para más, mira, es lo que hay, es lo que toca. Y repito, solo sigue las reglas y punto. No pongas las manos al fuego. ¿De qué te hablo, virgo, amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja? A pesar de que aparezca una persona que tendrá, pues, una serie de características que te van a gustar, seguramente una persona de muy buen ver, una persona encantadora, una persona que se diría ya casi perfecta, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque veo que entre sus costumbres no está precisamente la de la fidelidad. Claro, esto es algo que, lamentablemente, pues uno no es capaz de ver en un inicio, ¿no? Esto termina simplemente ocurriendo como ingrata sorpresa. Pero claro, estamos aquí precisamente para avisorar esos futuros, advertirte sobre ellos y que tomes las decisiones más adecuadas, las que te hagan al final menos daño. Entonces, lo que digo, no pongas tus manos al fuego por alguien que en verdad todavía no ha demostrado nada más que lo externo, nada más que lo aparente. Ahora tú dirás, pero ¿cómo hago para darme cuenta? Bueno, siempre las personas, por más que sean buenos actores o actrices, según sea el caso, siempre hay algo que se les escapa, siempre hay algo que no son capaces de ocultar, ¿no? Porque la mentira, pues, tiene patas cortas, no llega muy lejos, se le descubre siempre. Entonces, bueno, indaga, conversa, habla, comparte experiencias y ahí te vas a dar cuenta de que ciertas historias no van a cuadrar. En suma, un trabajo de inteligencia, de investigación. Ahora, tú también me dirás, pero eso cansa. Bueno, ya depende de ti, ¿no? En todo caso, esto lo que hará es darte pistas, darte información, darte seguridades, certezas, que son las que te ayudarán a tomar la decisión más correcta. Tú ves si lo quieres hacer. Yo lo que te digo es que no confíes ciegamente. Repito, no pongas tus manos al fuego. Y sobre todo, no le asignes cualidades a quien aún no ha demostrado poseerlas en verdad. Que cada quien se exprese según sus actos y no según simplemente lo que dice o promete. Merece mucho más. ¿De qué te hablo, Virgo? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Si tú sientes que a tu pareja le entregas todo lo que tienes o que lo que le das es más que suficiente, como que ya cumpliste y tal, yo digo que te equivocas, Virgo. Y ojo, cuando te digo darle más o que merece más, no nos pongamos solamente en términos cuantitativos o materiales, ¿no? Que también, vamos, si se puede, fantástico, ¿no? Pero aquí hay una serie de cuestiones que tu pareja guarda, ¿no? Como ciertas entregas que hizo en su momento. Yo veo un pasado lleno de sacrificios de su parte, de renuncias, de postergaciones, de haberte puesto a ti primero, a ti por delante, y después lo que quedaba, pues, para sí misma. Entonces, todo eso merece no solamente reconocimiento verbal, sino acción concreta. De la manera como tú quieras expresar esto, ¿ya? De la manera como quieras premiarlo. Pero ya te digo que tu pareja lo merece, porque se va a dar una situación más adelante en la que vas a recibir una suerte de demostración extrema de todo esto de parte de tu pareja. A un punto tal, que yo hasta te digo que te puede hacer avergonzar. Algo así como que, de golpe, te vas a dar cuenta, wow, todo esto hizo mi pareja por mí en su momento. Es verdad. Esto se parece a lo que ocurrió en este momento, en este otro, en tal historia que tuvimos, tal anécdota, tal situación, tal lugar, en fin. Como cuando uno ve la vida pasar frente a sus ojos en cuestión de segundos. Pero claro, no estamos hablando de la situación final, sino de una suerte de iluminación, ¿no? Que es lo que veo aquí. Esa luz marcada por la runa Kaunas que aparece aquí en los dados georrúnicos. Eso te vas a dar cuenta, como digo, de golpe. Pero antes de que eso se dé, reacciona. No esperes, pues, que tu pareja sienta que le reconoces casi, se diría, cuando es demasiado tarde. ¿Y tarde por qué? Porque a pesar de que no reclame, a pesar de que no exija, que no esté diciéndote todo el tiempo, oye, mira, hice por ti esto, pues haz por mí lo propio, porque no tendrá esa característica. Ese es el amor, precisamente. A pesar de eso, irá acumulando dolor, tristeza, pena. Y no hay por qué hacerle pasar por todo eso. Entonces, reconocele ya y entrégale más de lo que entregas. Porque ya te digo, merece mucho más. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero.